El Parque Virgen de Loreto acogió el pasado viernes el acto de inauguración de la décima feria del vino de la Mancha, Mancha Vino 2010, con la coronación de la reina y damas de la Vendimia y el pregón a cargo del director de Caja Rural de Ciudad Real, Luis Díaz Zarco. El acto comenzó con la coronación de la reina de la Vendimia, Ana Coral Sánchez, y sus damas, María José Sánchez y Mónica Díaz. Las representantes socoyaminas recibieron los lazos de la hermandad, que las acredita como reina y damas de la Vendimia. Posteriormente tuvo lugar el pregón que ofreció Luis Díaz Zarco, en el cual resaltó su orgullo de ser socoyamino y la importancia del trabajo que han realizado los socoyaminos a lo largo de la historia para lograr progresar. El presidente de Caja Rural de Ciudad Real elogió la calidad de los vinos de la tierra y la necesidad de luchar por ellos. Al término de su pregón, Díaz Zarco recibió una calurosa ovación por parte del público asistente. En socoyamos, el cuidado de la vid y el vino forman parte de su identidad. La dedicación a este arte y a este oficio, que es elaborar vino, ha monopolizado la actividad de nuestro pueblo durante siglos y aún hoy es el eje conductor que estructura su modo de vida. La viticultura constituye la esencia más profunda de nuestras tradiciones. Y la gran habilidad de nuestros rectores municipales ha sido hacer del vino el referente turístico de la localidad. De ahí, la denominación de Patria del Vino, la integración en la red de Ciudades del Vino, la participación en ferias como Fitur, Intur y la celebración anual de esta Feria del Vino de la Mancha, Mancha Vino, cuya décima edición estamos celebrando a partir de hoy. Pocos pueblos habrá con una identidad tan definida como socoyamos y pocos trabajos hay como el de hacer vino. Que el preciso de tanta dedicación, tanto cuidado y que forje el carácter de sus gentes en el esfuerzo, el sacrificio, el tesón y la voluntad de superar cuantas dificultades se presenten en el cultivo primero y la elaboración después de un buen vino. Y sin embargo, difícilmente habrá una profesión que conceda la oportunidad de crear cada año un vino único, diferente, de conseguir la magia en la que se aunan voluntades y esfuerzos, que ennoblece el corazón y engrandece el alma de las personas que comparten la pasión de lograr un vino con el que compartir momentos inolvidables. Acto seguido, se realizó un reconocimiento al agricultor Luis Alcolea Sánchez por su dedicación al mundo agrario a lo largo de toda su vida. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Secuellamos, Eliodoro Beneitez, leyó al público una breve biografía del homenajeado en la que quedaba patente su entrega y trabajo durante toda su vida. Tras este reconocimiento, se procedió al nombramiento de Luis Díaz Zarco como vinatero de honor y se le impuso la tradicional blusa. Por último, el alcalde de Secuellamos, Sebastián García, se dirigió a los presentes para dar como iniciada esta décima feria del vino, destacando la importancia de este evento para promocionar los vinos de la tierra y fomentar su consumo moderado. Manchavino está consolidado y Manchavino, ya en su décima edición, algunos eran distractores, algunos pensaban que Manchavino duraría un año o dos años. Pero esa fiesta de la vendimia que hacía Secuellamos en honor de la Virgen de Loreto, se ha convertido en un referente para Secuellamos y para la Mancha. Hoy hablar de Manchavino es identificar vino, Secuellamos y Mancha, y por tanto es un referente de turismo, de localización y de identificación de nuestro pueblo, que le hemos sacado de nuestras raíces, como es el vino, nuestras tradiciones, lo que nos identifica a Secuellamos como viticultores, donde nuestro sector importante es el vino, directa o indirectamente las familias tienen relación con el vino, y a través de Manchavino hemos conseguido que se hable de vino, que se hable de Secuellamos y que se promocione el vino. Y este es el objetivo, dedicarle a nuestra Virgen, a nuestra patrona, esta fiesta. Por eso este es el recinto donde estos actos institucionales lo hacemos, teniendo de fondo a nuestra señora de Loreto, porque ella es la que, en honor de ella, es la que está presidiendo esta fiesta tan importante como es el vender nuestra tierra, nuestros productos de nuestra tierra y nuestra agricultura. Y hoy podemos decir que Manchavino está consolidado. Y todos tenemos el deber, los socuellaminos especialmente, de promocionarlo, porque con la promoción de Manchavino estamos haciendo que el vino de la mancha se conozca, que el vino de la mancha se deguste, que el vino de la mancha lo alabemos en un vino bueno. No digo que los otros de otras denominaciones no sean buenos, pero no mejores. Este es el esfuerzo que hacemos desde el ayuntamiento de Secuellamos y que necesitamos la participación de todos. El acto estuvo amenizado musicalmente por la banda municipal de música, que interpretó diferentes piezas durante el mismo. El numeroso público asistente pudo disfrutar de una magnífica noche y de una gran inauguración de Manchavino.